¡Que viva el Carnaval! Y esta es la fiesta brava de Félix, Félix, el encantador A bailar y a gozar, soy Bienvenidos mis hermanos de la costa sierra, oriente Guatakilla, pishamuni, guateshkigillachayani Kamantumashayuyaspa, katarikushayuyaspa Guatakilla, pishamuni, guateshkigillachayani Kamantumashayuyaspa, katarikushayuyaspa Gusteño, hombre y tucani, cerralomus y tucani Trabajadora y guampra, y matama la manchani Gusteño, hombre y tucani, cerralomus y tucani Trabajadora y guampra, y matama la manchani Oye, guamita, huye el carita Acha ubiari ducati, acha machari ducati Rimari pasajig ringi, ubeis uno puri nispa Acha ubiari ducati, acha machari ducati Rimari pasajig ringi, ubeis uno puri nispa Manasemana ubiari, manasemana machari Shubish kipungi tallata, katarikushayuyaspa Manasemana ubiari, manasemana machari Shubish kipungi tallata, katarikushayuyaspa Y como lo hacemos Activa brosis Suena, suena, se lo visito Activa brosis Ahora, ahora Es chauviari, es chauviari Taro yactamanta Amaculirati, amacuñari Chaceta cuica Quintaja kunisha Limpele tiraja Vepa la luna Gusto abrilu y arishpaka Si era prima carishkane Si era prima charishpaka Gusto abrilu y la kushkane Gusto abrilu y arishpaka Si era prima charishpaka Si era prima charishpaka ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!